Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la artritis. Bueno, sabemos que con el pasar del tiempo, muchas personas comienzan a sentir dolor, comienzan a sentir rigidez en el cuerpo. Algunas veces les duelen las manos, las rodillas, los hombros. O sea, les cuesta trabajo moverse. Y estas articulaciones, estas partes de su organismo que le duelen, le molestan, inquietan, pueden llegar a inflamarse. Bueno, a eso se le llama artritis, exactamente. Cuando las articulaciones están inflamadas. Ahora bien, la artritis puede ser causada por la inflamación del tejido que cubre las articulaciones o que cubre las coyunturas. Algunas señales de que hay inflamación, pues hay enrojecimiento, hay calor, tocamos y está caliente la parte. Hay dolor, hay hinchazón. Bueno, estas situaciones nos están indicando que algo anda mal, que hay que resolverlo. Bueno, las articulaciones, veamos qué es, ¿no? A veces no nos queda claro para unificar. Las articulaciones son los lugares donde se unen dos huesos. Tales como, por ejemplo, el codo, la rodilla. Esas son articulaciones. Con el pasar del tiempo, en algunos tipos de artritis, claro, no en todos, las articulaciones pueden verse gravemente afectadas. O sea, el dolor es muy intenso, muy postrante. No hay movimiento. En cada movimiento, pues es un martirio, es un sufririo, es un viacrucis. Bueno, hay diferentes tipos de artritis. Entonces, vamos a ver cómo diferenciar, porque sí, cuando hagamos la fórmula herbal, pues tenemos que elaborar una estrategia y en esa estrategia tenemos que considerar la diferencia que hay entre los tipos de artritis. La fórmula no es la misma, tiene ligeras variantes. Claro, pudiera servir, pero en el volar hay que ser muy certero. Hay que dar directo al blanco para que el tiempo de convalescencia, pues sea recortado, ¿no? Más breve. Junto con la artritis, puede existir o coexistir, junto con otras enfermedades. Cuando esto ocurre, pues otros órganos tales como, imagínense los ojos, o bien el pecho, la piel, pues se ven afectados. Algunas personas, pues se preocupan, ¿quién no, verdad? Piensan que la artritis significa que no serán capaces de trabajar, ni de cuidar a sus hijos, ni de cuidar a su familia. Otras personas, pues piensan que la artritis es parte de la vida, ya se conformaron, ya lo aceptaron. Bueno, salgamos de esos errores, si hay, desde luego, soluciones, hay manera de resolver esta situación cuando ya se está padeciendo y pues ya está afectando bastante a la vida diaria. Cualquier parte de nuestro cuerpo puede inflamarse o puede dolerla por causa de la artritis, ya vimos, ¿no? Hasta la piel, los ojos, también se ven afectados, el pecho, el cuello. Si es que se extiende la molestia, se extiende el dolor. Y la artritis, pues, puede ser muy dolorosa. Entonces, como es muy dolorosa, pues, se esparce el dolor a otras partes del cuerpo. Pueden también inflamarse otras partes del cuerpo y la molestia, el dolor, ¿no? Afectar a otros lugares de nuestro organismo. Veamos los tipos más comunes de artritis. Pues, los más comunes son la osteoartritis y la artritis reumatoide, aunque hay otros, ¿no? Veamos la artritis que llamamos osteoartritis. Es el tipo más común. La osteoartritis usualmente comienza con la edad. ¿Qué es lo que afecta? Afecta los dedos, las rodillas, las caderas. Además, a veces este tipo de artritis se va a desarrollar donde hubo un golpe, una lesión. Ahí es donde se desarrolla este tipo de artritis. Por eso se llama osteoartritis. Golpe al hueso y después inflamación de la articulación. Es por eso que cuando nos golpeamos, nos caemos, nos accidentamos y golpeamos alguna parte de nuestro cuerpo o se impacta, no sé, incluso hasta una caída de las escaleras, decimos desentonazo, más tarde puede afectar. Por eso en el volario se atiende, decimos, los golpes viejos, los golpes añejos, los que ya tiene tiempo que sucedieron. En un golpe, por eso, para evitar después consecuencias o lo que llamamos efectos posteriores. Ese golpe tiene que atenderse. A veces decimos, se ve bien, se puso morado, pero ya, ya agarró color. O ya quedó así, medio pardo, medio cenizo, el golpe viejo. Porque pasa el tiempo, ¿no? Y no estamos atendiendo porque, pues, se ve que ya recuperó cierta normalidad, pero no es así al interior. Puede haber alguna secuela gestándose, ¿no? Que en cualquier momento que haya un descuido del sistema inmune, ahí tenemos ya el desarrollo de la artritis. Como fue por golpe o por lesión, le llamamos osteoartritis. Es la explicación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos va a afectar? Los dedos, las rodillas, las caderas, ¿no? Si es que a veces, incluso haciendo deporte, ¿no? Una persona joven podría golpearse una rodilla, digamos, jugando fútbol. O al caerse o lastimarse en un accidente cayendo de una bicicleta o de una motocicleta. Luego, años después, de que la rodilla aparentemente había sanado, aparecen los síntomas de la artritis. No hay que dejar eso a la desidia, ¿no? Cuando uno se accidenta, hay que tomar plantas que son, les digo, la acción terapéutica, discusientes. Eso quiere decir que esa planta va a evitar que posteriormente ese golpe, bueno, de momento lo sana, ¿no? Pero también, como trabajo adicional, que va a ser la planta, va a evitar que más adelante ese golpe, pues, tenga consecuencia, como en este caso, la artritis. Si se fijan, muchas personas que tuvieron, pues, muchos golpes por causa del deporte, por causa del trabajo, por causa de algún incidente o accidente, pues, van a tener con el tiempo este tipo de consecuencia por no atenderse con un tratamiento para golpes. Así, sencillo, para lesiones. En la medicina alopática, bueno, pues, se hace la radiografía y si el hueso está bien, pues, ya no se hace más, espera que el mismo cuerpo trabaje. Pero en la herbolera tradicional, no, se toma más en serio. Puede haber radiografía que diga que no hay ninguna fractura, pero el impacto, el golpe, pues, ya dejó ahí. Algo que no puede verse a través de los aparatos de diagnóstico, ¿verdad? Una afectación al tejido, una afectación al tendón, al ligamento, a la articulación. Y, bueno, ahí es donde entran las plantas que utilizamos nosotros, que les decía, su acción terapéutica se llama discusiente. Bien, también hay artritis reumatoide. Ocurre este, el padecimiento de artritis reumatoide, cuando el sistema de defensa del cuerpo se dice no funciona bien. Por eso se le llama también enfermedad autoinmune. Porque se dice también que el sistema defensivo, en lugar de proteger, cambia su condición y entonces ataca, inflama. Por eso hay dolor. Bueno, se tiene que atender también con una buena fórmula, ¿no? Porque ese tipo de artritis reumatoide afecta las articulaciones, afecta los huesos. A menudo, los huesos de las manos y de los pies, aunque también puede afectar órganos y sistemas internos. La persona se siente, desde luego, adolorida, cansada. Hasta ocasionalmente podría tener fiebre, escalofrío. Es cuando tiene artritis reumatoide. Hay otro tipo común de artritis que es la gota. A lo mejor ya escuchó de ella. Esta condición resulta cuando cristales de ácido úrico, pues se van acumulando y entonces el cuerpo los va alojando. Los van bodegando en las articulaciones, mientras más lejos para el organismo mejor. Entonces eso, de lo más lejano, generalmente recae en la articulación del dedo gordo del pie. Son dolores bastante fuertes, ¿no? La persona queda postrada, no puede ni siquiera colocarse el calzado, no puede estar tranquilo, porque el mismo rozamiento, aunque esté acostado, el mismo rozamiento de las sábanas le provoca un dolor bastante agudo, bastante fuerte, como si le clavaran agujas. Y es que así son los cristales, son como agujas. Por lo tanto, cualquier testereo, cualquier movimiento, pues le afecta bastante a la articulación que está inflamada. El dedo está, aunque se le llama dedo gordo en forma coloquial, pues en verdad está hinchado. O sea, más gordo de lo normal. Ahora bien, la artritis puede concurrir junto con otras condiciones. Pudiera haber, por ejemplo, lupus. Igual, es una enfermedad donde el sistema de defensa del cuerpo, pues ya se desprogramó y puede dañar las articulaciones, incluso el corazón, la piel, los riñones, otros órganos. Podemos atender con una buena fórmula esta circunstancia, ¿no? Agregar en un compuesto herbal lo que necesitamos para desactivar el tipo de padecimientos que, a la par con este, pues están afectando a la persona. Bueno, ¿cómo saber si tengo artritis, no? Bueno, primero que nada, pues el dolor. El dolor es la manera en que nuestro cuerpo nos indica que algo está mal. Casi todos los tipos de artritis causan dolor en las articulaciones. Voy a tener dificultad para moverme, por el dolor mismo, ¿no? Puedo tener fiebre, pérdida de peso. Incluso voy a tener dificultad para respirar, también me afecta. En mi piel, sarpullido, picazón. Bueno, también pudieran ser señales de otros padecimientos, pero aquí sí se concreta, ¿no? De que es un padecimiento de artritis. Podemos hacer algunas cosas para mejorar, ¿no? De eso se trata nuestro programa. De ir resolviendo algunas circunstancias y nos adelantando, ¿no? Y esto no es difícil, porque las plantas que vamos a utilizar realmente, pues no van a crear dependencia. En cambio, si utilizamos analgésicos, bueno, se tiene que ir aumentando la dosis. Y al ir aumentando la dosis, pues, causa mucha dependencia. En cambio, si utilizamos recursos naturales, utilizamos las plantas medicinales, la solución va avanzando y no retrocede. Tampoco dependemos de la planta. Una vez que estemos ya sanados, podemos prescindir de ella. No es de por vida, ¿eh? Es un tratamiento y vámonos. Hay que entender que hay ciertos factores que podemos modificar. Así se llaman. Factores de riesgo modificables. Esto es para irnos ayudando, ¿no? Para participar en la curación, para que sea más rápido, ¿no? Siempre la participación del paciente ayuda bastante. En la herbolaria siempre se convoca a que participe el paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros mientras las plantas hacen su efecto? Pues tenemos que atender el sobrepeso, la obesidad. Antigamente, ya sabemos que el exceso de peso contribuye a la aparición, contribuye al avance de la osteoartritis, sobre todo de rodilla. Es entendible, ¿no? Hay peso extra. Hay una tara que vamos cargando en todo momento y que está castigando la articulación. Porque no aguanta, pues, ese exceso de peso, ¿no? Que le estamos aplicando cuando caminamos, cuando estamos de pie. Ahora bien, cuando hay lesiones en las articulaciones, pues tenemos que atenderlas, ¿verdad? Tenemos que utilizar recurso, descanso, suspender si es que es ejercicio, si es que es una actividad laboral repetitiva. Hasta en tanto, la lesión, pues, se va solucionando. También es importante, en nuestra formulación, tomar en consideración que puede ser una infección. Porque hay diversos agentes microbianos que pueden provocar una infección en las articulaciones. Y cuando hay infección en las articulaciones, pues, se desarrolla también la artritis. Incluso cuando la artritis es grave, especialmente si está afectando las manos, los brazos, sí nos dificulta realizar las tareas. Y, bueno, estamos viendo que el sobrepeso afecta las articulaciones por lo mismo, ¿no? No soportan peso, ni siquiera en la persona delgada. Imagínense con una persona que trae kilos de más. La persona no camina cómodamente. Entonces, a veces, primero en la obesidad y después viene la artritis. Porque estamos continuamente castigando la articulación. La persona no camina cómodamente cuando tiene obesidad, cuando tiene sobrepeso. No se puede sentar erguido, ¿verdad? Siempre como agachado, cruzando los brazos sobre el abdomen, como mujer gestante. Y eso, pues, está castigando la articulación porque estamos adoptando una postura, pues, que al ser incorrecta, por supuesto que está afectando la articulación. Entonces, en algunos casos, las articulaciones incluso se deforman, se tuercen. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender el dolor articular. Molesto, ¿no? Incómodo. Bueno, pues, hay que tratar de controlar el peso. En eso podemos participar mientras las plantas hacen su efecto. Además, pues, es una mejora, ¿no? Que debemos de considerar que debe ser permanente. Porque a veces lo hacemos nada más en tanto desaparece la molestia y el dolor. Pero no. Realmente cuando controlamos nuestro peso, estamos controlando, pues, no ser candidatos a distintas afecciones que llamamos degenerativas, ¿no? O sea, que se está dañando el cuerpo, los sistemas, la funcionalidad, como puede ser la diabetes, las cardiopatías, los infartos. Estamos previniendo también eso. Ese tipo de daños cerebrovasculares también. Entonces, conviene, ¿no? Es una buena inversión y aparte, pues, uno va a sentirse más ligero, más a gusto. Hay que hacer ejercicio, ¿no? Bueno, sí sabemos que duele, ¿no? Pero de acuerdo a sus circunstancias, usted puede realizar algunos movimientos, sobre todo de estiramiento, suave, en un principio. O bien, puede salir a caminar todos los días. Generalmente se dice hay que caminar. Una hora está bien, pero lo que usted pueda asignarle, pero que sea constante, que sea diario, es mejor. Hay que tomar los tratamientos como se le van prescribiendo, para que podamos avanzar, porque a veces uno, pues, es inconstante. Lo dejamos para después, o no tuve tiempo hoy, salí de prisa, ya no pude ser mi preparado. Es lo mismo mañana o pasado, ¿no? Pero la constancia es lo que da el éxito, la constancia. Así es como tenemos nosotros que ir venciendo el padecimiento, ¿verdad? Con constancia. A veces ya tiene tiempo que incurrimos en ese tipo de conductas que finalmente, pues, desembocan en lo que es una artritis, un daño en las articulaciones, una inflamación. Hay que utilizar plantas, claro. Podemos utilizar algunas plantas que tienen la mayoría de las acciones terapéuticas que necesitamos, una vez que elaboramos nuestra estrategia. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Vamos a hacer un recordatorio, ¿no? Necesitamos plantas que sean para la inflamación de articulación. Eso sería lo principal, pero también necesitamos plantas inmunostimulantes, que son las que nos van a permitir recuperar un sistema inmune que hemos dejado que se debilite. Necesitamos utilizar también plantas para el ácido úrico, para eliminarlo, para disminuirlo. Plantas discuscientes para los golpes viejos. Y, claro, plantas antiflogísticas para combatir la inflamación. Esa es la fórmula, es la estrategia para elaborar la fórmula. Y a partir de ahí se escogen las plantas. Una planta, vamos a elegir una, ¿no?, que tiene la mayoría de estas acciones terapéuticas y que, por lo tanto, vamos a utilizar como planta EG, es el matarique. Es reconocido incluso por la ciencia que tiene efectos antiinflamatorios. Sirve bastante para atender las inflamaciones, para contrarrestar también. Incluso la gente diabética, ¿no?, puede utilizarlo porque es hipoglucemiante. Eso es bueno. Que una planta, al mismo tiempo, no esté atendiendo diferentes dolencias, porque la persona a veces presenta un cuadro en donde varios sistemas están comprometidos o varios órganos. Tiene una ventaja, ¿no? Estabas platicando de que es probable que una bacteria o un virus se aloje en la articulación, esté causando daño. Esta planta también nos da esa ventaja, que puede eliminar, puede desactivar, puede matar los gérmenes que causan este tipo de inflamación en las articulaciones. Además, pues, protege la piel, porque cuando uno tiene este tipo de padecimiento, el reumatismo, pues, la piel también se fragiliza a su defensa. Ahora, pudiera ser común que aparezcan algunos hongos en la piel, pie de atleta, otro tipo de hongos que van afectando la piel en las zonas más húmedas de nuestro organismo. Las axilas, la parte baja del busto, las ingles, entre los dedos. Entonces, pues, de una vez utilizamos esta planta que va a ir resolviendo, ¿no? La persona la puede tomar sola, pero, pues, generalmente hacemos una fórmula para que sea más seguro, ¿no? El tratamiento más certero. Aquí, la gran ventaja de utilizar esta planta también es que quita el dolor de cabeza. Esto es muy reconocido. Incluso cuando hay dolor de pecho. Incluso cuando hay dolor hepático. Lo atiende bien. Es cuando decimos que nos duele del lado derecho, abajo de la última costilla. Pues, ahí está el dolor hepático. Entonces, tenemos que utilizar una planta que descongestione nuestro hígado, ¿no? Que saque las impurezas, los sedimentos, todo aquello que está afectando, que está constipando nuestro hígado. Pues, utilizamos esta planta, el matarique, y verán qué éxito. Vamos a escuchar a Gregorio, está con nosotros. Tiene comentarios interesantes acerca del matarique. Adelante y bienvenido. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. El matarique es una planta nativa de la Sierra Madre Occidental, la cual podemos encontrar porque crece en los estados de Sonora y Chihuahua. Es decir, es del norte de nuestro país y es de uso prehispánico. Las etnias ya conocían sus propiedades herbolarias de esta raíz, que es de la planta del matarique, y las cuales, bueno, pues los yaquis y también los eris, la utilizaron con éxito para tratar diversas enfermedades, sobre todo el aparato gastrointestinal, como por ejemplo pudiera ser diarrea, infección de estómago, dolor intestinal, inflamación, gastritis. También atienden los dolores musculares con mucho éxito. De hecho, esta planta, que es el matarique, la conocen desde la antigüedad como matadolores, por sus excelentes propiedades analgésicas que contiene. Además, de como bien mencionas, es una planta que tiene un poder antiséptico impresionante y que es capaz de ayudar a eliminar infecciones en el cuerpo con bastante eficiencia. Por ejemplo, los tarahumaras lo utilizaron con éxito para tratar todos los síntomas de la gripe, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, inflamación, dolor de anginas, tos, resfrío. Para personas que tienen mucha frialdad en su cuerpo, mucho reumatismo, personas que sienten frío en los pulmones, se pueden beneficiar de la raíz del matarique. Esta se emplea, se hierve, se hace un cocimiento en agua y se emplea como té. Además, los tarahumaras también lo utilizaron para limpiar la sangre, por sus excelentes propiedades para tratar enfermedades de la piel, como por ejemplo el zarpullido e incluso también se ha utilizado para tratar dolor. También se puede experimentar entumecimiento en la piel cuando hay infección. Para todo esto, es especial la raíz del matarique. Se utilizó también para limpiar el intestino, por sus propiedades purgantes, depurativas de la sangre. Es una planta excelente para todas aquellas personas que deseen limpiar su sangre, que deseen una planta que les ayude a mejorar su digestión, a sentirse mejor de todo su cuerpo. Esta planta ayuda también a eliminar los cálculos renales. Por ejemplo, se utiliza para tratar piedras en el riñón. Si usted padece dolor, infección en vías urinarias e incluso personas que pueden observar la presencia de sangre al orinar arde, duele, se puede utilizar con éxito para ayudar a eliminar cálculos renales o arenilla del té de raíz del matarique. Incluso para inflamación también del hígado es bastante eficiente. De manera tradicional, los tarahumaras lo utilizaron para tratar la inflamación del hígado e incluso la cirrosis hepática, por sus poderes regenerativos, analgésicos y desinflamantes. Además, en la medicina tradicional mexicana, la utilizamos para tratar la diabetes. Y estudios recientes, pues nos pueden confirmar, ya que actúa la raíz del matarique en el páncreas, ayudándolo a liberar insulina. Esto, pues es muy beneficioso para el organismo, ya que ayuda a tratar los niveles altos de glucosa en la sangre. Si usted es de las personas que padece de esta enfermedad, es bastante eficiente que tome usted raíz del matarique, ya que no solamente va a ayudar a disminuir los niveles elevados de azúcar en la sangre, sino que también le va a ayudar a contrarrestar, por ejemplo, las neuralgias, que son propias de la diabetes. Algunas enfermedades degenerativas, como por ejemplo es la neuropatía diabética, en donde la persona experimenta dolor en el cuerpo, principalmente dolor en los brazos, en las piernas, entumecimiento, picazón, dolor, ardor. Todo esto se puede manifestar también debido al desgaste, a la irritación de los nervios. Y para eso fue utilizada con mucho éxito. De hecho, ya lo decía Maximino Martínez, quien fue un herbolario que aprendió la herbolaria en campo, y precisamente de las etnias, y nos dijo que esta planta, pues era especial para tratar todo este tipo de trastornos del sistema nervioso. Hay personas que incluso el nervio trigémino se inflama, les duele el rostro, tienen dolor muscular, les duele la garganta, les duele el oído. Para todo esto se utiliza el té de la raíz de Matarique. Además de todas estas propiedades analgésicas y antidiabéticas, bueno, también se utiliza para tratar el dolor de muelas, por ejemplo, cuando hay fiebre. El dolor en la espalda, la lumbalgia, por ejemplo, el dolor de la ciática. De verdad, esta planta que es conocida como la planta que mata dolores, es bastante eficiente y debe usted utilizarla si usted sufre de dolor. También, por último, menciono que es eficiente para tratar los dolores que causa el exceso de ácido úrico en el cuerpo. Por ejemplo, cuando se acumula el ácido úrico en alguna parte del cuerpo, como por ejemplo en la planta del pie e incluso en las manos se puede acumular, se presenta el dolor de gota, un dolor intenso, un dolor insoportable. Y, imagínese usted, para esto se ha utilizado con éxito, ya desde tiempo atrás, ya está bastante comprobado de manera natural. Usted puede utilizar para eliminar todo tipo de dolores la raíz del Matarique. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Si usted necesita una fórmula, si usted nos la solicita, con gusto la elaboramos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para enviársela prontamente. Así usted también puede iniciar su tratamiento sin perder tiempo. Entonces, ese es el favor que le pedimos, que nos muestre un correo electrónico a donde enviar la fórmula. Si no, se queda aquí. Bueno, nuestra fórmula que elaboramos la colocamos de inmediato en nuestra página, para que ahí, en nuestra página, usted tenga disponible la fórmula y varias más, ¿no? Así, si alguien necesita una fórmula, usted lo conoce, puede enviarle la fórmula. Ahí, cómo reenviar a un amigo. O bien, puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. O en cualquier sucursal, ¿no? De nuestros patrocinadores. La página para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Twitter, arrobalavos-delangel, o por Facebook, el Ángel de Tu Salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, Ecatepec Estado de México. Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec. Frente a Laboratorios, Salud Digna. Frente a la estación de Mexibus, Estación San Cristóbal. En Ecatepec de Amoros, Estado de México. Teléfono, tomamos nota. En Ecatepec, 55-57-70-68-40. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco, en Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro. Está ubicada entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México. Frente a Coppel. Teléfono, anotamos. 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. En La Villa, Ciudad de México. En Calle Garrido número 203. Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de La Basílica. A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. ¿Anotabas el teléfono? 55-15-49-0061. 55-15-49-0061. Tienen el pasaje Catedral de la Ciudad de México. Ubicado en República de Guatemala número 10, interior 122, primer piso. Subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono, anotamos. 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44. En Chalco, Ciudad de México. No, es Estado de México. Corrijo. Chalco, Estado de México. En Avenida Cuauhtémoc 36. Entre Calle Riva Palacio y Calle Palma. Frente al Banco HSBC. En Chalco de Díaz Cobarrubias, Estado de México. El teléfono, tome nota. 55-59-82-73-72. 55-59-82-73-72. También en la Ciudad de México. En el centro, en la Merced. De nueva apertura. Tienda en Calle Soledad. Te doy la dirección. Calle Soledad número 81, letra D. Colonia Merced, centro. Entre la Avenida Anillo de Circunvalación y Calle Limón. Queda a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Fácil de llegar. El teléfono, 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93. Está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es el horario de trabajo. De reciente apertura. No se lo olvide. En Calle Soledad. Cerca de la Iglesia de la Soledad. En Naucalpan. En la Avenida de Gustavo Vaz, número 4A. En San Cristóbal. En San Cristóbal. No, corrijo. En San Bartolo, Naucalpan. Avenida de Gustavo Vaz, número 4A. En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos el número telefónico para informes. 55-53-57-2474. 55-53-57-2474. Bien, son los números telefónicos. Vamos a proceder a elaborar la fórmula del día. Vamos a ver la utilidad de la fórmula, ¿no? En qué se va a utilizar. Pues está enfocada a artritis. Que es una inflamación del tejido que cubre las articulaciones o las coyunturas. Algunas señales de inflamación incluyen enrojecimiento, dolor, hinchazón. Afecta las articulaciones y los huesos. A menudo los huesos de las manos, los huesos de los pies. Afecta los dedos, la rodilla, la cadera, imagínese. Usted se siente muy enfermo, muy cansado y hasta podría tener fiebre. Pues es parte de los síntomas y signos de este padecimiento, la artritis. Hay dificultad para moverse. Se puede perder peso. Dificultad al respirar. Hay sarpullido o picazón en la piel. Rigidez articular. Bueno, especialmente en las mañanas. No se puede mover. Bueno, hagamos pues el tratamiento. Lleva lo siguiente. Anotamos. Nispero. Matarique común. Sinicuiche. Dólar. Pericón. Crameria. Nuevamente. Nispero. Matarique común. Sinicuiche. Dólar. Pericón. Crameria. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos. Utilizamos isoflavonas de soya. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Cisteína con coral japonés. Alga afa. Menciono de nuevo. Isoflavonas de soya. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Cisteína con coral. Alga afa. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora, suplemento adicional del día. Se puede tomar solo o como coadyuvante de la fórmula. Entonces, ese es el elixir que contiene shilajit. El elixir que contiene shilajit. La clave es 4012. Clave 4012. No se le olvide. Hay que tomar un vasito dosificador en la mañana al levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día. Al levantarse, un vasito dosificador. Antes de acostarse, nuevamente, otro vasito dosificador diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Cristina Vargas. Bueno, Cristina, adelante. Te escucho. Mire, doctor. Es que yo me caí. Me caí para atrás y no me acuerdo cómo. No me acuerdo porque yo perdí conocimiento. Sí. Entonces, ya mi cabeza estaba ya bien aglobada. Y de ahí, pues, me dan ahorita molestia, punzadas, o sea, piquetes y mucha comezón. Sí. ¿Qué más? Y más antes, más antes de golpe, yo, estando agachada, se me adormeció mucho mi cabeza. Sentía yo muy feo y me eché hielo. Y de ahí para acá siento una recargación del cuello arribita, como el cerebro. Sí. ¿Qué más? A mí se me adormece en mis manos. La tengo siempre adormecida del dedo chiquito, todo el filo. Siempre lo tengo adormecido. Y hoy se me adormece toda la mano y a veces también la otra. Y también, doctor, yo padezco de la presión alta. Sí. Y el cardiólogo me dijo que tengo dos hilitos del corazón mal. Entonces, se me adormece la mano. Y luego, las venas las tengo muy resaltadas de las manos, de la parte de la rodilla para arriba. Sí. De una pierna. Y luego también, doctor, este, tengo, tengo, ¿cómo le digo? Ay, me da nervios, doctor. No, no te preocupes, estamos en confianza. Si quieres, mientras dame tu edad. Sí, también. Mi edad es de 72. 72. ¿72 y cuánto pesas? Y mido 1.35. Ah, 1.35 de estatura. ¿Y tu peso? Peso, peso ese es 43. ¿Cuánto quieres? Bueno. Sí. Oiga, doctor, a mí me da mucho sueño. Capitaneja anaranjada, amaranto, damiana de guerrero, fenogreco también, hojas de guayabo. Fue así, bretónica, capitaneja anaranjada, amaranto, damiana de guerrero, fenogreco, hojas de guayabo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Si quieres, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, vas a tomarlo como agua de uso. Entonces, ahora los suplementos, ¿no? Aceite de hígado de tiburón, espirulina también, aceite de salmón, glutamina con coral japonés. Entonces, menciono de nuevo, aceite de hígado de tiburón, espirulina, aceite de salmón, glutamina con coral japonés. Se toma una cápsula de cada una, antes de cada alimento. Y eso es todo, me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy Luz María. Bien, Luz María, adelante, te escucho, a tus órdenes. Gracias por atender mi llamada y Dios le bendiga, maestro. Por favor, le solicito otra de sus estupendas fórmulas, es urgente. Gracias, qué amable. La paciente femenina es de 28 años. ¿28 años, sí? Sí, pesa 45 kilos y mide 1.63 de estatura. Ahora, hace dos semanas inició con dolor abdominal intenso, muy inflamada y con estreñimiento. Tomó un té y después de cuatro días pudo evacuar. Tomó antibióticos, antiinflamatorios, pero en un estudio de ultrasonido resultó con que tiene un absceso, tubo ovárico y leve dilatación de riñón derecho. Le indican cirugía urgente. A ver, mencióname otra vez, ¿dónde está el absceso? El absceso, tubo ovárico. Ah, bien. Y leve dilatación de riñón derecho. Todo está sobre el lado derecho y al parecer es por la cirugía que le hicieron de salpingoclasia, por ahí está de ese lado, hace 10 años. Es mamá ya de dos niños. Sí. Y este, bajó en estas dos semanas aproximadamente 7 kilos porque casi no ha consumido alimentos. Por favor, también si le puede dar un elixir. Sí. Y muchas gracias y bendiciones. Y es gentil, claro, lo hacemos con mucho gusto. Vamos a buscar que, pues ya se resuelva, ¿no? Bueno, vamos a coger las plantas más adecuadas. Comenzamos con chuchupastle. Esa es la planta que nos va a hacer el favor de atender bien el absceso que está ahí, que hay que resolverlo, quitarlo. Bueno, entonces, utilizamos también árbol del fuego, caña fístula, palo de muerto, germandrina, quina amarilla. Es suficiente. Es chuchupastle, árbol de fuego, caña fístula, palo de muerto, también germandrina, quina amarilla. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Lo que tiene que tomar antes de cada alimento, menciono otra vez, antes de cada alimento. Suplementos anotamos. Acaí, cachanes, utilizamos también levadura de cerveza, claro. GLA con damiana, o sea, GLA con damiana. Menciono la formulación con suplementos. Acaí, cachanes, levadura de cerveza, GLA o GLA, es lo mismo, con damiana. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, vamos a buscar ahora un elixir, ¿verdad? Utilizamos el de clorofila. Lleva clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo. La clave es 18-10. 18-10, bueno, ya sabemos. Tomar un vasito de dosificador en la mañana, levantarse. Y otro vasito de dosificador antes de acostarse, diariamente. Y hacer el tratamiento completo. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Bien, me despido con una frase de Caroline Mies. Se produce un gran avance cuando usted reconoce que es más energía que materia. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.